El músico británico Elvis Costello compartió el video lírico de su nueva canción No Flag, la que grabó en Finlandia el pasado mes de febrero, con la finalidad de estar en un lugar apartado de todo y adquirir un sonido distinto. No Flag es la entrega del compositor de 65 años que viene después de su último álbum Look Now de 2018, el cual lo hizo ganador de un Grammy, además de regresar a su sonido de los años 80. En marzo pasado Elvis ofreció un show en vivo desde casa a través de redes sociales para recaudar fondos destinados al Servicio Nacional de Salud del Reino Unido debido a los tiempos actuales de la emergencia sanitaria.